informo además de que este accidente se registra en donde prácticamente comento se dirigía a lo que es el Cairo y se impacta detrás de este ferrocarril de carga el cual obviamente hasta este momento ya tenemos las consecuencias y que pues sin duda casos como este se están presentando no solamente en esta parte sino en otras más que están pues de manera inmediata informándote a través del día de hoy de este medio de comunicación y a través de la información que se presenta en lo que es los diferentes cortes para ti a lo largo del día así es que vamos rápidamente con más información te comento ahora en el ámbito a nivel nacional también tenemos bastante información para poder llevarte hasta donde quiere que te encuentres y déjame comentarte que el día de ayer el candidato a la presidencia de la república y en el que pues hasta ese momento se ha visto envuelto en más escándalos Ricardo Anaya pues se reúne con su cuerpo diplomático todo esto en una reunión anual del partido de acción nacional el candidato presidencial de la coalición por México al frente Ricardo Anaya se reunió todo esto te comento el día de ayer en donde se indicó que se debe trabajar en los seis ejes que son en combate a la corrupción en lo que es el combatir la pobreza la desigualdad combatir la impunidad tener una economía que crezca para todos y recuperar la paz y la tranquilidad y convertir a México en un actor global todo esto en la reunión que se llevó a cabo el día de ayer con diferentes militantes de este partido acción nacional y también en información de esta índole también te comento que José Antonio Mitcolibreña candidato por la coalición Todos por México presenta a sus coordinadores estatales de campaña para este proceso electoral entre quienes destacan te comento algunos de ellos son Mario Fabio Beltrones como coordinador general de la primera circunscripción entre otros te comento que ante este grupo de periodistas que se integran pues a este tipo de campaña le reiteró el llamado a privilegiar el diálogo y las propuestas por sobre cualquier otro tema es así como lo indicó también te comento que pues sin duda estuvieron presentando a todos los coordinadores en los cuales te puedes enterar a través de la información que tenemos para ti en las notas en la página web búscanos como grupo en tiempo comunicaciones en Facebook y www.entiempocomunicaciones a través de la página web también te comento una información ahora estatal por cierto que el gobernador Tony Galli y su homólogo de Tabasco Arturo Núñez quien preside la conferencia nacional de gobernadores la CONAGO se reunieron con el embajador de Alemania en México Víctor quien para definir obviamente las acciones de la gira de trabajo que se realizarán en este país cuyo objetivo es atraer nuevas inversiones a las entidades de la República Mexicana durante este encuentro el gobernador Tony Galli aseguró que el propósito es fortalecer los lazos de cooperación en materia de desarrollo económico y también en materia turística toda esta información en esta índole a nivel estatal pasamos ahora a todo lo que nos atañe en la información a nivel local el día de hoy presentándote de esta manera la información recuerda que más tarde no te pierdas la información completa con mi compañera Belén Gaona que estará al tanto y al margen de todo lo que tenga que ver con toda esta información te comento así de manera un poco rápida toda la información que tenemos en el ámbito local y te comento, te presento en donde un grupo de más de 200 vecinos todo esto en la purísima denunciaron que están siendo perjudicados por el mal olor que se desprende todo esto de una granja de crianza de cerdos, infantes y personas adultas que se han enfermado por respirar aire contaminado los colonos denunciaron que están siendo perjudicados por un mal olor que se desprende de la granja de crianza en donde argumentan que no guardan las medidas higiénicas necesarias para tener este tipo de granjas por el excremento de los cerdos en específico que genera esta pestilencia que llega a los terrenos aledaños toda esta información en el ámbito local sin duda un foco de infección latente que se está presentando veremos qué es lo que hacen las autoridades ante este llamado que hace la ciudadanía y que ahora veremos cuál es el actuar por parte de esta administración así mismo te comento que en información también local que el día de hoy te traigo a través de este espacio informativo el Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania emite la alerta de evitar visitas en 17 estados de la República Mexicana donde se incluye Puebla esto ante el aumento de la violencia a causa del periodo electoral que se está viendo en todo el país así como la presencia del crimen organizado el director de turismo de esta ciudad Javi Reich señala que tanto el estado como la ciudad resultan muy atractivo para el turista extranjero debido a todas las zonas y actividades que se dan a conocer en diversos eventos internacionales como lo es la Feria de los Moles realizada en la ciudad de Los Ángeles entre otras más informan que cada vez se están realizando más actividades que atraen la atención de visitantes nacionales e internacionales en donde se cuenta con el apoyo de elementos de seguridad pública y de protección civil con la finalidad de gananciar el turista que se encuentra acá en la ciudad de Tehuacán se preocupe por guardar su integridad todo esto lo informó Javi Reich ante esta situación que se está presentando y que sobre todo Tehuacán ya no es una ciudad segura y creo que eso todos lo podemos palpar también te comento que la dirección de salud hace las diferentes inspecciones a las marisquerías de esta ciudad todo esto ante el inicio de la temporada de cuaresma y con ello el consumo un poco más alto en cuanto a ese tipo de alimento en específico en donde pues se comenta que los recorridos se empezarán a realizar en este tipo de comercios con insumos que pertenecientes al mar lo informó el titular del área Oscar Javier González Ibarra que de acuerdo con lo declarado señala que aproximadamente desde este mes que acabamos de culminar que desde febrero inician los recorridos a 50 marisquerías que están dadas de alta en el padrón para proporcionales varias recomendaciones en el manejo compra y venta de los mariscos así es que un atento llamado si es que va a consumir y que seguro es así durante esta temporada algunos mariscos o demás lo haga con la manera más precautoria debido a que ese tipo de alimentos provenientes del mar tienen muchísimas y pueden causar muchísimas infecciones y enfermedades que muchas veces desconocemos por último para terminar te comento en información policía que asaltan a mano armada a un repartidor de la empresa de San Marcos en San Nicolás en las calles 20 Poniente y Morelos de acuerdo con los datos que proporcionó el afectado dos sujetos a bordo de un automóvil descendieron y lo amagaron para quitarle dos mil pesos en efectivo que llevaba al lugar arribaron elementos de la policía municipal pero no lograron dar con los malhechores así es que mucho cuidado con ese tipo de personas que solamente se dedican a andar por la vida quitándole pues lo que a veces con mucho, mucho esfuerzo nos ganamos los ciudadanos hasta acá la información más importante de este momento te invito para que no te pierdas más tarde más información en todos los ámbitos mi nombre es Raúl Hernández Luna este es un pequeño corte informativo respecto a la información en general hasta este momento nos vemos el día de mañana para cerrar ya esta semana y para el día de hoy iniciando pues este mes de marzo brindándote y sobre todo deseándote las mejores libras para que te la puedas pasar considerablemente bien con los que te rodean mi nombre es Raúl Hernández Luna no me resta más que desearte una excelente tarde-noche de este día de hoy jueves primero de marzo nos vemos el día de mañana y y y Gracias.